El pensamiento de Fray Mamerto Esquiu. En 1853, cuando las provincias debían jurar la primera constitución nacional, dirigentes vinculados a la iglesia se mostraron reticentes ante el predominio de la perspectiva liberal, que promovía la libertad de cultos. Uno de ellos fue el sacerdote Pedro Centeno, constituyente por Catamarca. Al ver derrotada su postura, regresó a la provincia y logró el apoyo del gobernador Pedro Segura. Creyéndolo afín a sus ideas, Centeno encargó al religioso Fray Mamerto Esquiu que elaborara un sermón que justificara el rechazo de la Carta Magna. Pero sorprendentemente, el 9 de julio de 1853, Esquiu pronunció un discurso promoviendo la aceptación del texto. El famoso Sermón de la Constitución, presentado en la iglesia matriz de Catamarca. En su relato, recordó la historia de las guerras civiles y planteó su apoyo por encima de opiniones personales y en pos de garantizar la paz ante las luchas intestinas que envolvían al país. Obedeced, señores. Sin sumisión no hay ley. Sin leyes no hay patria. No hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, El sermón de la Constitución fue tan encendido que, según los testigos, fue ovacionado y recibió la adhesión de los funcionarios catamarqueños que acabaron por jurar la Carta Magna de manera unánime. También, el presidente Justo José de Urquiza estableció mediante un decreto supremo la difusión del sermón en todo el territorio nacional, con el objeto de uniformar las creencias políticas y religiosas de un país que debe tantas desgracias al error. Le valió a Fray Mamerto Esquiu ser denominado el orador de la Constitución. Fue el primer paso de su rica carrera política, caracterizada por la búsqueda de una síntesis entre las reformas liberales y la fe católica y por una férrea defensa de las provincias frente a Buenos Aires. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.